Hola, hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. La actriz de Riverdale simplemente dejó a todos los fans extasiados cuando hace seis meses compartió con el mundo que estaba esperando su primer hijo. Ahora nuevamente toma por sorpresa a sus seguidores al compartir la feliz noticia de que ya tiene en sus brazos a su pequeño, además de regalarnos algunos nuevos detalles sobre su hijo. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos, Vanessa Morgan revela el nombre de su hijo y muestra su primera fotografía. Así como lo escuchas, el día de ayer la estrella de Riverdale compartió la primera imagen de su pequeño bebé mientras revelaba el nombre que había escogido para su hijo. Esto a través de una publicación en su cuenta de Instagram. Como todos recordarán, Vanessa Morgan compartió hace tan solo seis meses que estaba esperando a su primer hijo al lado de su exesposo, el deportista Michael Coppedge. En aquella ocasión comentó que esta noticia la llenaba de entusiasmo y de esperanza y que se sentía la mujer más feliz y afortunada del mundo. Ahora, algunos meses después, por fin puede tener en sus brazos y disfrutar del amor que le da su pequeño hijo, el cual, como ella misma reveló, decidió nombrar River. En la fotografía que compartió de su recién nacido, mostró solo un pequeño brazo extendido con un brazalete del hospital y una parte de la mejilla del bebé, quien se acurruca al lado de su mami para ser alimentado. En la leyenda, ella escribió, La experiencia más desafiante y hermosa de mi vida. El 29 de enero, Michael y yo le dimos la bienvenida al mundo a nuestro hermoso bebé River. Ella continuó diciendo, Las palabras no pueden describir este tipo de amor. Estamos disfrutando este tiempo en casa con él. Estamos presentes y dándole todo el amor del mundo. Por último, dijo, Convertirse en padres es el regalo más gratificante del mundo entero. Gracias Dios. Isaías 66.9 Más tarde, Morgan tomó sus redes sociales para explicar la inspiración detrás del nombre de su hijo. Al respecto, ella dijo, Al principio de mi embarazo caminaba por el río todos los días. Me daba tanta paz que sabía que ese debía ser el nombre perfecto para mi pequeño. Además, Michael y yo realmente queríamos un nombre de naturaleza. Además, también mostró un vistazo del cuarto de River, que cuenta con un letrero de neón con su nombre. Y por si no fuera suficiente, también un conjunto de bebé totalmente tierno, lleno de pelotitas de béisbol y con el nombre Kopech, el apellido de su padre. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? Bueno, pues felicidades a Vanessa Morgan, que como ella misma dijo, está viviendo el mejor momento de su vida. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Pero espera, antes de terminar, te invito a conocer el canal Tu Cosmópolis, un canal con contenido inteligente. Aquí podrás encontrar toda clase de datos curiosos, noticias de último momento y cosas tan pero tan alucinantes que simplemente no podrás creer que sean reales. Así que ya lo sabes, Tu Cosmópolis. En la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.